No way, ho, yay No, no tengo otro show Hace malo por un amigo, pero estás a ti como Hace tanto que comí, te saco, no te bom Y me llamo a base call, si estás diciendo en mi canción No tengo otro show Hace malo por un amigo, pero estás a ti como Hace tanto que comí, te saco, no te bom Y me llamo a base call, si estás diciendo en mi canción Te di en vez mi fecha, que tú no quieras escuchar Mamma, ribos, droga un poco aquí, so te lucha Vamos, mira, brother, bien de base Pa' mi relajar, mi mente, amo, pirata, lo pof de haze Pero bueno, te llamo a base call, si estás diciendo en mi canción Que tú vas a beber para nuestra chase Adiós for life No puedo ir back, tem pasado que a mente queda, trot and drive Eres un gato, te frequeza, bless me, tem milagre Ando a prensa por mamma, su mamma, teresa pa' mi Que te acordes, tangora, no te bom, alúbida a mi Estar con gente, no gustame, pero aquí tengo a mi Te escondido, no te gozame No, no sé cuánto más sufri Tien que me caí, ten que me subí No, no sé cuánto más, no sé quién te comí Embramos a base call, si estás diciendo en mi canción No, no sé cuánto más, si estás diciendo en mi canción No, no sé cuánto más, si estás diciendo en mi canción No, no tengo otro opción Más, si malo por RANAMONY, pero тогда saben con Más, si tanto co comí de saco no te bom Eres una base call, si estás diciendo en mi canción No, no tengo otro opción Más, si malo por RANAMONY, pero te staanと思 Perform Más, si tanto co comí de saco no te bom Embramos a base call, si estás diciendo en mi canción La DMV es en el blog